Hola, bienvenidos a Sonido Cámara Acción, el playlist del Centro de Medios Audiovisuales del Politécnico Gran Colombiano. Hoy presentaremos la Black Magic Pocket. Esta se compone de tres cajas. Una donde está la cámara, otra donde están las baterías y otra donde está la óptica. En esta caja encontraremos, primero, la cámara con su case, un disco duro de 500 gigas, el cargador de baterías, cuatro baterías para la cámara, el plate para las baterías. Este trae varios conectores que después veremos. Encontraremos la platina donde colocaremos los roads. En este compartimento encontrarás un brazo escualizable, un cable de USB a USB-C, un cable de HDMI corto, un cable de XLR a mini XLR, un soporte para disco duro, un cable de USB a USB-C, un cable de USB-C a USB-C con tornillos, el cable de poder para el cargador de baterías, el cable de poder del monitor, el cable de poder de la cámara, el cable de D-Tab al conector de la cámara, el hand grip de la cámara, un HDMI en codo y el parasol para el monitor de la cámara. Si tienes dudas de lo que viene en cada caja, detrás de la espuma encontrarás el listado de todos los equipos que componen esta caja. En este combo encontrarás estas dos cajas, la caja de la óptica y la caja de las baterías. En la caja de las baterías encontrarás el cargador de baterías para dos baterías, dos baterías tipo V-mount, cable de poder. En la caja de las ópticas encontraremos cuatro ópticas, una 35 milímetros, un 85 milímetros, un 50 milímetros y un 24 milímetros. En la próxima cápsula armaremos la cámara para un setup en trípode. Quédate conectado al canal del Centro de Medios Audiovisuales. Nos vemos en la próxima. Los invitamos a seguir viendo Sonido, Cámara, Acción, el playlist del Centro de Medios Audiovisuales del Politécnico Gran Colombiano.